bienvenidos una vez más a movie night con las recomendaciones de adriana hill esperando disfruten en casa de estas series y películas que se encuentran en distintas plataformas de streaming esta semana para los más pequeños tenemos charlie en villacolores charlie crea divertidas historias con formas geométricas ayúdalo y vive con él aventuras en el espacio el lejano este y lo mejor sin salir de casa también tenemos chico bonbon armados de herramientas y habilidades de ingeniería el mono chico bonbon y sus amigos reparadores ayudan a la gente de blunderburg a resolver sus problemas para los pequeños no tan pequeños encontramos más allá de la luna animada por el recuerdo de su madre fei fei construye un cohete y viaja a nuestro satélite para demostrar que la diosa de la luna realmente existe también podemos ver la serie los thunder man los gemelos thunder man de 14 años comparten el mismo cuarto de baño y la misma escuela la diferencia es que la hermana es un estudiante estupenda con un carácter alegre que espera ser algún día una super heroína y su hermano gemelo es un supervillano para los adolescentes tenemos la película hitch especialista en seducción el agradable y sexy alex hitchens ayuda a sus clientes a que causen una gran primera impresión pero su fama corre peligro cuando zara una adorable reportera husmea en su negocio otra opción puede ser la serie when calls the heart a inicios del siglo 20 una mujer deja atrás su pasado en la élite citadina para convertirse en maestra de una pequeña comunidad minera de canadá para los adultos tenemos la película el verdugo archer es un perfilador de crímenes que se une a un detective de homicidios y a una periodista para intentar atrapar a un asesino en serie cuyos crímenes están inspirados en el juego infantil de los ahorcados para terminar esta lista de recomendaciones tenemos la serie de crown dos casas dos cortes una corona cada temporada tratará las rivalidades políticas e intrigas personales durante una década del reinado de la reina isabel segunda y explorará el delicado equilibrio entre su vida privada y la vida pública me despido deseando que disfruten de estas recomendaciones y nos vemos en la próxima película en la próxima película